Este es el corte informativo de la verdad del centro Pan y Morena, la moneda en el aire Armando Soriano, director de la empresa encuestadora Berumen, en entrevista con Rodolfo Franco para el programa Diálogo Franco, dijo que el resultado de esa encuesta es con base a 600 muestras hechas de manera presencial, lo que da confiabilidad del 95% y que destaca la calificación favorable de los ciudadanos al Pan y a Morena Todos los municipios en grado 2, menos la capital El gobierno federal consideró al estado de Aguascalientes en semáforo amarillo de riesgo epidemiológico, pero el gobierno de esta entidad consideró en grado 3 a todos, a 10 de los 11 municipios, esto lo informó a través del Instituto de Servicio de Salud del estado de Aguascalientes Municipio donó 21 toneladas de alimentos frescos Como parte de la conjunción de esfuerzos con la iniciativa privada, el DIF municipal entregó alrededor de 21 toneladas de alimentos frescos donados por la empresa Los Mirasoles a familias de situación vulnerable En sesión del Consejo de la Judicatura convocado al efecto, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Estatal, Gabriela Espinosa Castorena, tomó la protesta de ley de los nuevos consejeros representantes del Poder Judicial Hoy jueves 25 de marzo del 2021, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20.69 pesos mexicanos En la calle, oficina, en transporte, en la tiendita, en el banco, en el parque, supermercado, en la esquina, en las plazas, centros comerciales, en el fútbol, donde sea, toma distancia, Ayuntamiento de Aguascalientes Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro Para mayor información, consulta laverdaddelcentro.com